Hace mucho que juego, hace como unos 7 años más o menos, vine a estudiar acá en la Universidad de Río Cuarto hace 4 años y este es mi cuarto año acá en el club, desde el primer año que llegué acá empecé a jugar porque lo vengo jugando desde antes, así que decidí 100% incluirme y en general me encanta, o sea, lo hago desde chica y me encanta, o sea, como que no lo he dejado de jugar. ¿Cómo se conforma el equipo, el grupo? ¿Son todas estudiantes? Comentanos cómo es la conformación del equipo. Somos varias chicas, la mayoría somos chicas grandes, o sea, estudiantes, varios estudiantes, varias que trabajan, siempre se incorporan chicas nuevas, van y vienen y bueno, tenemos también el otro equipo, la otra parte del equipo que son todas chicas también, un poco más chicas, más nuevas, que van incorporándose de a poco en toda la trayectoria del año. Este año tuvieron la posibilidad de participar del torneo de la Federación Cordobesa de la Apertura, ¿cuál es el balance, el que hacen del torneo Apertura de la Federación Cordobesa? Comenzamos como empezando para conocer los equipos, dentro de todo, conocer cómo es el torneo, para incorporarnos. Ahora, este segundo cuatrimestre lo incorporamos con más envión, porque ya conocemos cómo es todo el ambiente, toda la zona, los clubes, así que vamos con mucho más ganas. Y bien, por lo menos, nos unimos mucho más como equipo, tenemos mucho más compromiso y objetivos un poco más grandes que los del primer cuatrimestre. Camila, justamente, ¿con qué diferencias se encontraron en este torneo con respecto a lo que estaban acostumbradas, el torneo del Interior Cordobés, también el de la Federación de San Luis? Este torneo es un poco más complejo, hay mucha más cantidad de equipos, es un nivel un poquito más amplio y se nos ampliaron un poco más los objetivos y las metas, y bueno, con un poco más de esfuerzo, obviamente, siempre apuntando para arriba, pero sí, encontramos una diferencia y siempre que nos encontramos diferentes equipos, diferentes torneos, nos vamos planteando diferentes metas y objetivos como grupo también y como equipo, también en el juego. Precisamente, y por último, ¿cuál es el objetivo que se han trazado para este torneo clausura? Y el torneo clausura lo encontramos con mucho más entrenamiento, con mucho más esfuerzo, así que esperamos lo que sea que se nos dé, esperamos que nos vaya mucho mejor que el torneo P de Hortura, y a ver cómo nos medimos mediante nuestro trabajo durante toda la trayectoria del cuatrimestre, así que vamos con todo pum para arriba, así que espero que nos vaya espectacular, siempre apuntamos a lo más alto.